Saltarte, oh mi señor, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida de mano lima, medio corona y mi orla, así ya ve, exalta el pegueño, por causa de él. Saco mi vida de mano lima, medio corona y mi orla. Saco mi vida de mano lima, medio corona y mi orla, así ya ve, exalta el pegueño, por causa de él.